un pago de 11 millones de dólares a Odebrecht en Punta Catalina. Se habla de que este es el motivo por el que Jaime Aristi Escudel, recordamos que Jaime Aristi Escudel es un economista que fue elegido dentro de una comisión para determinar si en Punta Catalina había alguna situación, algo irregular con la adjudicación a Odebrecht y él como parte de la comisión dijo que no, pero luego fue puesto como administrador de Punta Catalina y hay muchos puntos que se van a verificar en cuanto a los pagos, sobre todo se habla de 11 millones de dólares a Odebrecht para la creación de Punta Catalina y muchas dudas que se han encontrado en esta adjudicación a Odebrecht. Bien, también en otro tema fue interrogado ayer por 5 horas el ex ministro de Educación, el señor Carlos Amarante Barret, fue interrogado ayer, estaba como en silencio ese interrogatorio, también fue ministro de Interior y Policía, ustedes saben que este señor que es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, fue el que comenzó a manejar, a dar el uso al 4% en educación, fue el hombre que duró varios años en el Ministerio de Educación, pues en los proyectos estos de las aulas, de la ampliación, de la construcción de escuelas, recuerde que aquella vez se hablaba de unos terrenos que se compraban, que siempre se los compraban a personas relacionadas a él o a alguien del partido, también de estos nombramientos de porteros sin puertas, ¿te habías dicho eso? Porteros para lugares donde no había puertas. No había puertas. Sí, esos eran de esos nombramientos que se hacían, supuestamente, anteriormente, y el hombre está siendo interrogado, tendrá que dar la cara, ya la está dando en el Ministerio Público porque está siendo investigado. Bueno, importantes las investigaciones, yo creo que cada quien tiene que definir, como justamente hablábamos ahora de que Duarte le demostró a Pedro Santana y al país en ese momento todo lo que gastó en esa misión fuera del país, así debería ser, pero nos olvidamos y nos entretenemos en comprar aquí, gastar allí, autorizar acá, nombrar allí, y nosotros seguimos en espera de que se investigue a la superintendente de seguros, quien admitió que aumentó más de 21 millones de pesos en la nómina de la superintendencia para, dice ella, para poder entrar a sus compañeros. Esperamos que en algún momento se pueda también investigar a esta señora, que es muy fuerte en el partido, pero como tenemos un Ministerio Público independiente, esperamos esta investigación de manera inmediata, y Milagros Ortiz Bosch que no ha dicho nada, ni Luisa Binader ha dicho nada, sobre esta metida de pata de la superintendente de seguros, la señora Josefa, Josefa... Castillo. Castillo. ¿Qué esperamos? Tenemos una semana esperando. Yo no dije que se quedara esperando, recuerde. Yo sigo esperando. Meio, recuerde, yo lo dije, ¿verdad? Justamente la semana pasada hablamos de esto, yo sigo esperando que ella sea llamada por el... Ella estaba en Palacio, creo que ayer o antes de ayer. No en Palacio, en Procuraduría que la queremos, o por lo menos en las oficinas de Milagros Ortiz Bosch. Pero en Palacio es que se deciden las cosas, en Palacio. Yo lo que le digo a usted es que Josefa Castillo es una mujer muy fuerte en el PRM. A mí no me importa, y ese puesto es el PRM. Esa no es, estos funcionarios, lamentablemente, otros que han cancelado, han suspendido. Sí, pero que ese puesto no es, la superintendencia de seguros no es del PRM. Decía un comunicador esta mañana, y tiene lógica lo que expresaba, de que el presidente Luis Sabinader tiene que tener cuidado e ir a las bases, ir al partido, darse un baño de pueblo, porque sin partido no se gana. Y yo totalmente de acuerdo con eso. Sí, de acuerdo totalmente, pero una institución no pertenece a una persona. Claro, una cosa es permitir irregularidades y otra cosa... 21 millones de pesos mensuales en una situación, aumentarla y admitir que... Pero yo le dije a usted que es una mujer del partido. Hay que cerrarlo, pero usted hay que cerrarlo. Óigame, antes de... Que admita, 21 millones de pesos para entrar a sus amigos, que lo admita y lo diga, y que no se haga nada. Atento a ella, lo dijo. Esta es una entelequia del país. Atento a ella, ella lo dijo, atento a ella, como decimos. Sí. Mire, Javier...